Ok señor, a veces me pongo ansiosa por los planes que tengo en curso, comienzo a visualizar el éxito que podría venir luego, o los distintos caminos que mi vida podría tomar, que si esto, que si aquello, podría terminar en tal lugar, o en ese otro, distraída por las distintas posibilidades. Me desvío unos pasos y doy un giro sin darme cuenta, pierdo el equilibrio, pierdo de vista tus prioridades. Señor, ayúdame a mantener a la vista tu sabiduría, cuando mi mirada comienza a examinar el horizonte lleno de grandes ilusiones, pierdo la perspectiva de lo que es correcto y sensato. Guíame, señor, pon tu mano sobre mis hombros y dirígeme, dame discernimiento para mantener mis ojos entrenados para hacer tu voluntad. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Un objetivo a la vista.